A conocer que la junta nominadora que escogerá a los 45 profesionales que aspirarán para convertirse en los magistrados, los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hoy la junta nominadora va a seleccionar a su presidente, su secretario y su vocero. Los siete propietarios y siete suplentes harán la elección por sorteo público en las instalaciones de una universidad privada a las dos de la tarde. Tras elegir a sus autoridades, la junta tendrá un mes para confeccionar el reglamento que aplicarán en la elección de candidatos de magistrados del Poder Judicial y a partir de la segunda quincena de octubre empezarán a recibir las autopostulaciones. La elección de la directiva de la junta nominadora se llevará a cabo hoy a las dos de la tarde en una universidad capitalina. Pero vamos de inmediato con nuestro compañero Nelson Sorto. Él nos tiene los...